Este es un honoris causa que llegó a través de la Facultad de Agronomía Veterinaria y reconoce la trayectoria y el efecto que ha tenido en muchísimas familias la tarea del matrimonio Berti Schneider. Esencialmente es el apoyo, el soporte y una forma de sobrellevar la tragedia que significa la pérdida de un hijo. Tenemos compañeros acá en la universidad que participan de ese grupo que comparte esa filosofía, que fueron un poco los que lo propusieron. Vienen de muchos años de trabajo y realmente a pesar de que lo planteó solo una facultad y que fue rápido, el Consejo Superior rápidamente lo tomó, lo aprobó unánimemente y por una cuestión de cronogramas, porque recordemos que ahora tenemos en fila cuatro honoris causa. Surgió la posibilidad de hacer esto en los primeros días de diciembre ya que habíamos propuesto iniciar con Puygros y con Barrancos, que las tenemos pendientes. Me reuní con ellas en Buenos Aires y solo lo pueden hacer para febrero o marzo, así que quisimos ir adelantando un poco y justamente el matrimonio Berti Schneider en esta fecha podía estar participando. Así que con mucho gusto, con mucho orgullo, estamos convocando para el 7 de diciembre acá en el aula mayor de la universidad. ¿Cómo se va a concretar esta entrega a través de un acto institucional, por supuesto? Bueno, van a llegar primero por la mañana, van a tener una reunión con el rector acá, un desayuno. Continuamos con el acto en el aula mayor, donde como siempre a los homenajeados les abrimos la posibilidad de que lo expresen o lo digan como más lo sienten. Van a hacer uso de la palabra, van a hacer uso de la palabra aquellos que lo postularon, lo propusieron. Y después del cierre vamos a tener una reunión también con amigos y familiares que van a hacerse presentes acá en el acto. Sabemos que la Universidad de Río Cuarto está muy activa en cuanto a los reconocimientos, a los títulos de doctor honoris causa. ¿Por qué es necesario que se mantenga esta actividad, que se mantenga esta costumbre de distinguir a personalidades destacadas? Por un lado porque creemos que es una política institucional fundamental, ¿no? Resaltar los valores, valores ciudadanos, culturales, deportivos, artísticos, en defensa de los derechos humanos, en cultura, en la ciencia. Si vemos la trayectoria de la Universidad en los otorgamientos, los títulos, vamos a ver que es variopinta el escenario en el cual hemos trabajado. Y en estos últimos años la pandemia también nos hizo entrar en un cuello de botella, estos últimos se gestaron durante la pandemia, no había forma de reunirnos con las personas, lo han tomado muy bien. Por lo menos a mí me tocó notificar al matrimonio de Bertesneider, a Adriana Pugrosi y a Dora Barrancos. Y ahora en el reconocimiento que se hizo en el Senado de la Nación a la Universidad, el rector también notificó a Taquini, que es el último de esta secuencia de cuatro honoris causa aprobados. Realmente creemos que es bueno ponerlo en valor, es bueno que lo discuta la comunidad y que la comunidad no solo se autorreferencie, sino que vea que tenemos fuera del ámbito universitario, que representa esos valores que están consagrados en la resolución, que dan origen a esta distinción, que aparte de distinguirlos con el doctorado, los hace formar parte del Consejo Asesor del Observatorio de Derechos Humanos. Entonces también participan y los podemos convocar, así como tenemos a Estela Carlotto, o tenemos a Evo Morales, o tenemos a León Gieco, todos los honoris causa que tenemos que están vivos pueden estar participando de estas actividades y creo que para nosotros es sumamente valioso. ¡Gracias!